que obole mis queridos confis bienvenidos a un nuevo videito yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks estamos en un nuevo gameplay de deadside capítulo número 2 y pues bueno como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura el día de hoy chicos vamos a hacer lo que es una misión base digamos que a perdón una misión vale ya sea bien de nivel 1 para que vean más o menos cómo es que se pueden hacer este tipo de misiones obviamente no todas son iguales vale obviamente no todas las misiones son iguales porque pues bueno digo de alguna manera todos los todas las misiones pues bueno todas las misiones resulta que son digamos una determinada cantidad de bots me parece que nada más lo que son en cuestión de misiones tanto fáciles como misiones medias son una cantidad de bots y cuando ya se vienen las misiones nivel difícil y lo que son las misiones nivel épicas aumenta muchísimo la cantidad de bots o sea estamos hablando que es casi el doble o el triple de la cantidad de bots que hay en una misión fácil o media así es de que pues bueno el día de hoy chicos estamos en un nuevo servidor porque pues bueno no es nuevo servidor en este servidor aquí tengo ya todas mis cosas ustedes me han visto jugar en este servidor he estado haciendo directos en este servidor y pues bueno estoy en este servidor porque resulta que en el servidor donde estaba yo pensando hacer la serie resulta que pues bueno a después de la actualización me quitaron absolutamente todo chicos entonces pues bueno realmente decidí meterme al servidor que ya normalmente tengo absolutamente todo tengo tanto bases cajones armas chalecos cascos o sea tenemos básicamente de todo aquí en este servidor y la verdad es de que pues bueno sinceramente les pedí a la gente de deadside que arreglaran el servidor porque me salía que era una versión incompatible por lo tanto no podía entrar al servidor no sé a qué se debía sinceramente no sé si fue coincidencia si ya tenían planeado arreglar los servidores la verdad es de que todavía pues no lo sé pero de alguna manera pues bueno ya resolvía este resolvieron el problema y pues aquí estamos señores estamos aquí en el servidor oficial que no les voy a decir cuál es obviamente pero pues bueno digo de alguna manera aquí ya tengo de todo y les podría yo mostrar básicamente todo chicos todo todo les podría mostrar así de que el día de hoy estamos aquí vale este es mi base y pues bueno como podemos ver pues bueno ahora no hay misiones digamos no está la misión acá de este lado así de que pues bueno no sé si podamos ir a esta de aquí la verdad está pues algo cerca relativamente cerca entonces bueno me dan ganas de ir precisamente a esta misión vale para mostrarles más o menos cómo es que se hace y dependiendo la zona es de cómo podemos entrar ya sea bien a lo que son las misiones vale entonces vamos a comenzar señores quitamos el mapita y ahora sí vale nos salimos de la base silla vale nos salimos de la base entonces vámonos ir directamente a lo que es esa misión que desde es este fácil entonces en este caso chicos como pueden ver pues bueno obviamente aquí bueno les voy a mostrar miren de hecho yo ya tengo lo que es este casco pero normalmente ustedes deberían bueno en este caso les sugiero que vayan con un casco vale les sugiero que vayan con un casco normalmente les voy a mostrar vale les voy a mostrar cuáles son los cascos que normalmente son los que solemos pues utilizar vale que son de alguna manera pues bueno que te protegen vaya no entonces pues bueno aquí como pueden ver tengo muchísimas muchísimas cosas entre lo que son armaduras corporales mochilas cascos y todo esto entonces digamos que normalmente los cascos básicos que siempre nos solemos encontrar bueno lamentablemente no tengo uno pero pues bueno a veces son por ejemplo este tipo de casco que es casco táctico o ese tipo de casco táctico mk2 esto es dependiendo a quién se lo quiten ya sean allá sea bien digamos algunos bots obviamente no todos pero algunos bots traen ya sea bien algún tipo de casco vale algún tipo de casco si no han visto el vídeo anterior en alguna de las zonas donde fuimos obviamente a visitar vale ahí vimos que pues bueno teníamos varios cascos y teníamos varias pecheras o varios chalecos entonces entre ellas algunas mochilas entonces pues bueno estos cascos estos cascos se los pueden quitar ya sea bien a los mismos bots que van pasando ya sea bien de manera random en todo el mapa les vuelvo a repetir no todos traen cascos son muy raros los bots que traen cascos pero si en determinado caso ustedes llegasen a poder matar algún bot que trajera algún tipo de casco independientemente del casco que sea porque hay cascos hasta de moto vale hay unos cascos que son así como tipo lisos recuerda bueno la gente que conoce day z recuerdan que hay unos cascos que son como tipos lisos que son como de motocicleta pues bueno esos cascos realmente son digamos digamos muy poco comunes pero también te van a funcionar en este caso pues bueno obviamente es un poco difícil poder encontrar ya sea bien lo que es un chaleco así es de que pues bueno si no traes chaleco pues bueno igual y te sugiero llevar una de estas que es un chaleco de campo no te va a proteger de balas vale no te va a proteger de los disparos así de que hay que tener muchísimo cuidado pero pues bueno de alguna manera vas a tener más ranuras para poder llevarte más cosas digamos en este caso pues bueno si tienes alguna mochila pequeña vale si tienes bueno aquí yo no tengo mochilas pequeñas pero si te hacen aquí por ejemplo esta mochila de asalto vale si tienes una de estas mochilas o tienes una de estas pero menor digamos que la menor de estas mochilas creo que trae 10 espacios esta trae 9 creo que si la otra trae 10 o 12 un rollo así trae es una mochila igual a esta pero más pequeña es como una mochila mediana entonces cualquiera de estas mochilas que te puedas llevar incluso hasta una de 6 espacios la verdad te funcionaría perfectamente para poderte llevar cualquiera de los chalecos que le vayas a quitar a alguien en las misiones ok ahora para poder ir a una misión chicos es muy muy importante el poder llevar ya sea bien lo que son vendajes lo que es comida bebidas vale y sobre todo lo que son las municiones en este caso la verdad a mí me gustaría dejar lo que es la escopeta vale me gustaría dejar lo que es la escopeta y este y llevarme otra arma digamos automática la verdad me gustaría llevarme otra arma automática ya que pues bueno poco a poco me voy acostumbrando a ese tipo de armas automáticas entonces de acuerdo entonces en este caso como apenas estamos empezando vale como apenas estamos empezando normalmente el arma que tú puedes tener vale las armas que tú puedes llegar a tener digamos ahí merodeando o roleando por el mapa van a ser precisamente la escopeta puedes tener ya sea bien lo que es una una ak su que aquí no tengo no tengo lo que es una ak su la verdad lamentablemente no tengo la ak su chicos pero normalmente la ak su lo siempre hay en esas misiones o por lo regular siempre hay un mod hay un bot perdón que siempre trae esa arma la escorpión que en este caso la escorp pues bueno normalmente esa también la encuentras ya sea bien matando algún tipo de bot vale de manera random en el mapa o también se la puedes quitar ya sea bien algún bot dentro de lo que es la misión entonces yo en este caso voy a dejar lo que es la escopeta primero voy a quitar esto vale voy a llevar lo que es la escopeta que diga me voy a llevar lo que es esta arma la rpk mod no 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 saben que nos vamos a ir como si estuviéramos empezando vale nos vamos a ir como si estuviéramos empezando hagamos de cuenta que la acabamos de quitar precisamente bueno no esta no esta hagamos de cuenta hay otra escopeta que es muy buena que creo que es esta la que normalmente encontramos no recuerdo muy bien así está perfecto es esta vale la n4 pero hay una escopeta por ejemplo esta la m la ms 590 a veces es mucho mejor que esa esta porque bueno obviamente los disparos digamos que son un poquito más consecutivos bueno no lo sé pero siento que si hay una diferencia entre la n4 y entre la ms entonces aquí en el realmente esta esta escopeta como pueden ver tiene siete tiros y ésta tiene diez tiros entonces la verdad yo les sugiero que mejor siempre se lleven esta de acuerdo siempre se lleven lo que es esta al final de todas maneras ocupan la misma munición simplemente la única diferencia es el cargador vale entonces pues bueno yo ahorita me voy a llevar lo que es el chaleco pero normalmente como les vuelvo a comentar ustedes realmente cuando recién empiezas no puedes adquirir un chaleco a lo mucho si puedes agarrar un chaleco sería un chaleco así como de estos pequeños vale que normalmente son los que traen los bots vale en ese tipo de misiones entonces ahorita es lo que vamos a ver de acuerdo y pues bueno importante la mochila obviamente también súper importante pues bueno obviamente la munición en este caso voy a agarrar voy a agarrar más munición de francotirador vale que es en este caso y pues bueno nos vamos a llevar ahora sí el francotirador ok en cuestión del francotirador chicos obviamente no te puedes llevar la bcd porque obviamente la bcd es un poquito más complicada de conseguir porque éstas se las puedes robar ya sea bien en algunos casos a los convoy en algunos casos te aparece ya sea bien en algunas misiones o en algunos casos también te aparecen en los drops que los drops vienen siendo pues bueno obviamente aquí no hay un drop pero bueno son los pequeños esos de cajitas con paracaídas vaya no aquí también existen los bro los drops así como en pub g pues aquí también existen los drops vale y pues bueno de esa manera ahí es donde puedes encontrar el armamento vale puedes encontrar armamento puedes encontrar chaleco mochilas lo sea realmente chicos a lo mejor muchos y me incluyo la verdad es de que a veces decíamos no es que era un drop es perder tiempo porque realmente pues no era así como que encontrarás gran cosa en los drops pero es que también depende mucho del servidor donde estés jugando porque porque bueno por ejemplo aquí en este servidor que es oficial realmente este este servidor está tal cual o sea digamos cómo decirlo o sea es virgen el servidor porque no le meten nada en cambio la gente que tiene contratado un servidor ellos deciden que poner el que que tantas cosas poner en los drops que armas poner que probabilidades hay de obtener un arma en un drop o qué probabilidades hay de tener en un arma un arma perdón en determinada misión en el helicóptero etcétera etcétera vale entonces éste como es un servidor digamos virgen que obviamente no le mueven absolutamente nada digamos que este servidor es original pues bueno básicamente ya nos quitaron la misión así es de que vamos a ir yo creo que entonces pues básicamente chicos este aquí pues es muy difícil encontrar las armas que yo ya tengo en otro servidor vaya no o sea estamos hablando de un rifle de un rifle de francotirador estamos hablando no sé de una scar que por ahí anda también en el mapa etcétera etcétera entonces pues bueno bueno ahorita vamos a ir a lo que es esta primera misión para que vean vamos a ir contando lo que son los bots vale obviamente no los voy a contar pero ustedes lo van a ver ahí en la pantalla los que vamos eliminando para que de esa manera pues bueno sepamos cuántos bots son los que hemos este pues eliminado vaya no y saber cuánto es la cantidad depende de la misión ok así es de que pues bueno vámonos directamente a la misión chicos que espero que no me la quiten porque si no me va a tener que ir más lejos todavía señores vale chicos pues bueno señores vamos llegando precisamente a lo que es la misión es esa parte de ahí vale vamos llegando a esta parte que es donde está la misión y pues bueno obviamente ese mapa yo ya me lo conozco entonces lo que voy a hacer es entrar por esta zona a mí se me hace más fácil entrar por esta zona la verdad se me hace mucho más fácil entrar por esta zona que entrar por de frente digamos por algún otro lado porque de esta zona pues bueno obviamente sobre esta misma zona digamos hay muy poca gente vaya bueno hay muy pocos bots aquí vigilando entonces pues bueno se me hace mucho más fácil poder entrar por aquí y digamos ir avanzando ay wey perdón ir avanzando poco a poco entonces es precisamente muy importante o es la importancia de tener digamos un un mosin vale los mosin normalmente también se los puedes quitar digamos no es necesario el mosin igual y podemos agarrar y traer lo que es este un rifle de caza vale digamos el rifle de cazador vaya no que es así como que parecen de esos rifles que hay en los que hay en este en los circos de los circos si para darle los animales perro y diga no de esos rifles de caza que son de cazador vaya que hay en las ferias vaya no donde utilizan de tírale al pato y ese pedo pues bueno aquí es más o menos igual pero obviamente el rifle es de balas y todo ese rollo no es de balines entonces ese rifle también es muy importante igual si tienes una mira aunque sea de por tres o de por dos vale es muy importante porque de esa manera pues bueno vamos a poder digamos avanzar poco a poco sin necesidad de estar muy cerca de los bots ahora si no encuentras ninguno de ese tipo de rifle lo que te sugiero es entrar poco a poco y así de manera sigila vale de manera sigila para que pues bueno obviamente los bots no nos vean no nos escuchen etcétera etcétera digamos que en este caso pues supongamos que nada más traigo lo que es la escopeta y traigo un arma ahí x no traigo un arma que le quité ahí a un bodo lo que tú quieras entonces realmente chicos miren por ejemplo aquí mira a ver vamos a hablar vamos a darle en su madre este güey vale muerto va uno ya me vio el otro compa entonces realmente chicos como les comento sea realmente no es así como que en las misiones nivel así de este de nivel 1 no es así como que muy muy necesario que realmente este traigan como se llama no es necesario que realmente traigan armas así muy poderosas ni que vengas así súper equipado porque de alguna manera pues bueno la verdad es de que estas misiones son un poquito más fáciles pero si les recomiendo pues ir así como que si es la primera vez que entras a este tipo de misiones pues bueno si ir un poco sigilo ir un poco como más cuidadoso porque estos güeyes hay que recordar que los bots tienen hacks bueno tienen aimbot entonces pues bueno la verdad es de que hay veces que los disparos que esos compas te dan te dan a una distancia que dices what the fuck como es que me dio a esa distancia y la verdad es de que te dan una larga distancia y te bajan un montón de vida entonces en este caso digamos si tú ya traes lo que es ese tipo de armas pues bueno lo que es en este caso como les acabo yo de comentar si ya traen lo que es este un rifle de caza un mosin que por cierto déjenme les digo que a los mosin k vale a los que son mosin k no les puedes poner este mira ok esos mosin k no se les puede poner ningún tipo de mira pero en cambio lo que son los puros mosin esos si traen mira ok vale entonces si ya traen uno de esos pues bueno la verdad es de que se les va a ser mucho más fácil que si trajeran nada más la pura la pura escopeta vaya no vale muerto hay dos ya llevamos tres vale hay que tener cuidado porque escucho que alguien viene vale cuatro vale a otra de las cosas chicos es de que pues bueno también les sugiero miren ese es el que les digo miren ven el s85 ok aquí como pueden ver este es el rifle de caza entonces esta es la munición realmente a mí no me sirve de nada llevarme este tipo de arma porque no me sirve de nada llevarme este tipo de arma porque pues realmente no lo puedes vender creo que si lo puedes vender pero te dan muy poquito dinero creo que te dan más por armas automáticas pero eso ya lo estaremos viendo poco a poco chicos entonces digamos si apenas vas empezando si apenas vas empezando y necesitas money pues bueno entonces puedes agarrar puedes agarrar y mandar esto aquí y nada más llevas el puro chaleco este y por este chaleco te pueden dar no sé a lo mejor 300 o 500 rublos pero pues igual ya es una buena lana la verdad vale ahí tenemos otro ahí tenemos otro bot vale llevamos cinco creo si es que llevo la cuenta bien aparte de que también es importante revisar a los bots porque luego traen comida traen bebidas traen munición entonces si es importante revisarlos a lo mejor no es revisarlos así de una vale así de que ya lo mate y voy y lo reviso no pues a lo mejor no pero si este de hecho se me hace raro porque aquí había matado otro no había matado dos aquí no ay hijo de la tostada ay vale muerto ya llevamos seis esto esto chicos de estas misiones las pueden ir haciendo de acuerdo a como ustedes sientan de acuerdo o sea pueden ir más rápido pueden ir más más despacio mire bien un bot creo pueden ir más rápido miren ahí están los cascos que les decía mire ven ese tipo de casco también te ayuda bastante entonces ese casco la verdad es que también te ayuda muchísimo ese casco confes entonces pueden ir de eso aquí pueden ir de acuerdo a lo que es este su a su tiempo vaya no o sea no es no es como que muy necesario no es como que muy necesario que tengas que ir así como que muy rápido y todo porque la misión no va a desaparecer mientras tú estés aquí vale mientras tú estés aquí obviamente la misión pues no va a desaparecer así es de que tómate tu tiempo de acuerdo no es como que muy necesario que realmente tengas que ir así como ay corre corre porque se acaba el tiempo no 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 aquí aquí la misión va a estar disponible mientras tú estés aquí dentro de la zona de la misión de acuerdo a ver vamos a ver que por qué me suena esto ok ay wey que casi me da hay uno ahí enfrente déjenme ver si viene este este compi por acá bueno si es que no viene alguien más para allá ya lo vi vale muerto y ahora si nos cruzamos miren aquí hay otro bot miren esas son las chapitas miren ven aquí están las chapitas y y también digamos que de alguna manera le quitamos esto nos llevamos esto y también nos dan una una lanita por eso más que nada el dinero chicos el dinero se los comentó más que nada porque aquí también debe de haber adentro uno creo que ya es perdí la cuenta pero creo que llevamos ocho y aquí debe de haber otro es es importante el dinero chicos porque cuando quieran hacer su base la verdad es de que era lo que le comentaba en el vídeo pasado sobre los clavos vaya no esto también miren esto también es importante llevárselo porque con esto pueden crear los codeloc ahora eso también me lo voy a llevar por si en determinado caso necesito hacer vendas pues bueno ya rompemos cualquiera de las ropas o de los bots rompemos ropa y hacemos vendas este ah que por cierto por cada cuatro pedazos de tela te dan tres este tres vendas obviamente y te gastas todo un y te gastas todo todo una botellita de alcohol entonces ah ya me acordé lo de los clavos si en este caso en este caso confis es muy importante bueno el dinero porque pues bueno cuando ya quieras crear lo que es tu base la verdad es de que cuesta mucho trabajo estar juntando los clavos de seis de siete cajitas de seis de siete de diez clavos entonces es mejor tener bastante dinero tener bastante dinero para que de esa manera pues bueno no tengas problemas al momento de comprar digamos clavos comprar herramienta más que nada los clavos porque los clavos pues si te llevas un si te llevas por lo menos en una en una base pues digamos más o menos grande en la base que yo tengo aquí si me lleve fácil como unos seiscientos o setecientos clavos entonces cada cajita de diez clavos te cuesta seiscientos rublos miren hasta allá hay otro hasta el fondo miren hasta allá hasta el fondo hay otro mire vale muerto a ver vamos a ver si no me aparece otro compi por aquí vale van diez vale son diez confis son diez bots los que tenemos que matar vale son diez bots los que tenemos que matar para poder este cómo se llama terminar lo que son las misiones entonces pues bueno como pueden ver pues es algo realmente sencillo la misión la misión es de mil uno miren esta que les di la que les decía miren ven acá es u vale agarramos ahí está el dinero vale ocho mil rublos agarramos esto esto lo vendemos lo vendemos para nosotros esto también también esto lo vendemos esto también lo puedes ocupar para crear lo que son las jeringas estas jeringas vale mira como pueden ver tenemos medicamentos uno de cinco estas jeringuillas también las puedes comprar en la zona segura entonces pues bueno la verdad es que si te hacen un súper parote pero te deshidratan y te quitan comida también así es de que te sugiero que lleves bastante comida porque esas te deshidratan de volada así es de que pues bueno vamos a buscar a los bots que eliminé primero vamos a empezar por los de acá y ver si podemos contar con más chapitas chicos miren chicos ahorita acabo precisamente aquí luteando todo el mapa bueno obviamente luteando a todos los a todos los bots miren aquí hay mochila miren aquí hay una mochila vale es muy importante chicos el cual puedan ahí revisar lo que es todo el mapa cuando son misiones pequeñas porque pues bueno te puedes encontrar muchísimas cosas miren me acabo de encontrar esta caja que son hay cajas de estas que no se abren y hay otras que si esta si se abre vale y pues bueno obviamente como es una misión peque vale como es una misión pequeña pues bueno obviamente te aparecen cositas así como estas vale esos son los que yo les decía ven esos son los que yo les decía estos botes yo la verdad chicos les sugiero que si se los lleven porque pues bueno digamos en algún determinado momento en algún determinado momento esos te van a hacer más paro o bueno te van a ayudar más vale que si te que si te chutas ya sea bien lo que es una jeringuilla en cambio nada más lo que es este eso sí obviamente la jeringuilla casi te sube la vida al 100 vale y lo que son esos nada más se suben digamos al 50% pero nada más te quita sed digamos que nada más te deshidrata no te quita comida en cambio la jeringuilla lo que es la jeringa te deshidrata y aparte te quita y aparte te quita comida también pero te sube la vida al 100% entonces la verdad es una es un arma de doble filo porque obviamente al no tener lleno la comida y el agua pues obviamente la salud no se va a regenerar tan fácilmente digo tampoco no es como que la salud se regenere al 100% si estás 100% de comida y agua pero por lo menos si se regenera digamos una parte proporcional que te sube para poder recibir otro escopetazo a que más ropa vaya entonces pues bueno se pueden llevar ya sabían lo que son los analgésicos que pues bueno les estaría pues ayudando bastante y como pueden ver chicos como yo traigo lo que es este chaleco entonces lo que yo podría hacer ahorita para llevarme más cosas es quitarme el chaleco este lo pongo aquí en la mochila nos vamos a lo que es en el suelo y nos ponemos este chaleco que es de cazador y entonces ahora si ya nos podemos llevar más cosas incluso nos podemos llevar esto no me la puedo llevar porque eso tiene que ir en la mochila grande pero pues bueno obviamente eso no me lo puedo llevar pero digamos que en dado caso que ustedes tengan esos tipos de chaleco pues bueno ya saben que pueden llevarse pues básicamente todo eso miren por ejemplo aquí me puedo llevar esto esto que se los quite a un bot vale y ya no tenemos nada ya los bots de hecho ya hasta los bots desaparecieron confis así es de que pues bueno ahora vamonos a la zona segura para vender básicamente todo lo que ya luteamos en este momento señores pues bueno chicos ya estamos dentro de la zona segura y ahora si señores vamos a vender todo lo que recolectamos para que de esa manera vayamos haciendo nuestro ahorro ya sea bien aquí en lo que es nuestro inventario vale entonces pues bueno a este compas el que le tenemos que vender todo el equipamiento que era lo que yo les decía en el video anterior le podemos vender todo esto como pueden ver les puedo vender todo esto este chaleco también lo vamos a vender así es que pues bueno lo voy a vender vale ya tenemos ahí ya lo vendimos me pongo otra vez mi chaleco normal vale y juntamos la cantidad de casi 18 mil rublos la verdad es de que en una misión confis te sacas una muy buena lana mira de hecho ya estoy acá mira todavía no vendo el casquito este vale era lo que les comentaba esos cascos que son así como que muy básicos también los pueden de alguna manera los pueden ocupar no es necesario que los vendan de acuerdo digamos no es necesario que anden cargando con esto a menos a menos que ya se les vayan a acabar los vendajes vale que ya se les vayan a acabar los vendajes y que ya tenga y que ya este no les quede otra más que hacer vendajes digamos de estos déjenme ver donde están vale a que hagan ese tipo de vendajes de trapo entonces ahí no la vayan a vender pero normalmente cuando ya tienes una buena lana puedes comprar todas las vendas que tú quieras entonces ya no es necesario llevar esto a menos que como les vuelvo a repetir a menos que ya en la misión se te acaben las vendas pues entonces si no si te llegas a encontrar varias botellas de esas pues llévatelas porque no sabes si en la misión se te vayan a acabar las vendas y tengas que crear vendas de trapo pero yo en este caso pues bueno yo la voy a vender porque la verdad es de que no me sirve vendemos las chapitas vale son 15 son 15 puntos de reaparición les vendemos esto miren lo que les decía ven vale ya vieron que la misión es súper facilísima vale obviamente súper facilísima cuando traes las armas adecuadas porque cuando yo las empecé a hacer no traía obviamente no traía francotiradores nada más traía la pura escopeta y la verdad es que si cuesta un poco de trabajo porque pues bueno tienes que acercarte pues un poco más vaya no tienes que acercarte un poco más o tienes que llamar la atención y meterte a algún lugar para esperarlos ahí etcétera etcétera pero bueno en fin chicos hasta aquí lo que es el videito del día de hoy señores hasta aquí lo vamos a dejar espero que te haya servido esta pequeña guía que vamos a ir paso a paso vamos a ir visitando zonas y pues bueno ya les mostré cómo obtener las chapas vale esas chapas también se las pueden quitar a los bots que van de manera aleatoria de acuerdo o sea los bots que te encuentras así en los caminos que te encuentras así digamos roleando ahí ellos también traen esas chapas no es necesario o no es precisamente que tengas que ir a una misión para poder obtener lo que son esas esas chapas vale así es de que pues bueno chicos hasta aquí el videito espero que te haya gustado espero que te haya servido y bueno si fue así un like todo rico lino se agradece bastante porque ya saben que ayuda muchísimo y me va a ayudar también a seguir creciendo en este juego que la verdad me está costando muchísimo trabajo de alguna manera grabarlo editarlo y sobre todo atraer gente de este juego cuesta muchísimo trabajo y con su like la verdad es de que me estarían apoyando muchísimo así es de que pues bueno chicos nos vemos en un nuevo videito gameplay o directito cuídense mucho pasenla chido yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team perdón que se haya alargado el gameplay chicos pero así son estos y yo le confí muchísimas gracias por haber visto el videito crack espero hayas dejado ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team